En primer lugar, hay que recordar que la palabra Mostent y Kant son amiguitos, tienen una relación muy fuerte. ¿Por qué? Porque ambos sirven para decir una prohibición. Interdiction. Siempre que vayamos a hablar de prohibiciones, de algo que yo no puedo hacer por nada del mundo, lo utilizo con la palabra Mostent o Kant. ¿Qué pasa en este caso? En este caso, chicos, vamos a ver cuál es la diferencia entre Kant y Mostent. La palabra Mostent, como ustedes lo saben, es no debe hacer tal cosa. Por ejemplo, lo veíamos con las señales de tránsito. Estaba esa señal de tránsito ahí. Había por ahí una flechita, algo así. Bueno, así no. Hagámoslo por el otro lado. Bueno, flechita así. Tan, tan, tan. Y había una línea en la mitad que era roja. ¿Qué significaba esta señal? Esta es para el otro lado, ¿no? Que está prohibida girar para la izquierda. Prohibido girar para la izquierda. ¿Sí o no? Listo. Prohibido girar para la izquierda. Ahora, dijimos que con Mostent, hablábamos de que estaba prohibido hacer eso. Que no se podía hacer eso por nada del mundo. Eso significa que Mostent nos decía una prohibición. Esa misma frase la puedo decir con Kant. No se puede girar a la izquierda. ¿Qué pasa? Porque yo no lo hice con Kant y más bien lo hice con Most. Resulta que esta palabra Kant es como usted verá. Si usted quiere puede girar. Si no, no gira. Sin embargo, cuando esa prohibición tiene una multa o alguna penitencia o alguna penitencia de algo, es obligatorio hablar con Mostent. Eso significa que la palabra Mostent, para hablar de prohibiciones, interdictions, nos indica que está prohibido un total, un 100%. Por otra parte, la palabra Kant también sirve para hablar de interdictions, para hablar de prohibiciones, pero como un 50-50. Usted verá si cumple o no cumple la segunda norma. Que usted puede recibir alguna penalidad. Sí, pero no es de todos. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de la actualidad. Resulta que hoy es el inicio de la cuarentena. ¿Cierto? Hoy es el inicio de la cuarentena obligatoria. ¿Qué no debíamos hacer en la cuarentena? ¿Qué fue lo primero que nos dijeron cuando nos encerraron? Que no se debía salir de la casa. Que si usted salía, pum, su multa. ¿Cierto? Eso, como es un 100% prohibido, Lo expreso con la palabra Mustn't. You mustn't go out home. No, gracias. No puedes salir de casa. No se debe salir de casa. Esto es al inicio de la cuarentena. No se debe salir de la casa. Ahora, en este momento. ¿Qué no podemos hacer? Salir sin tapabocas. Salir sin tapabocas, pero esa es una obligación. Póngame atención. No nos podemos reunir. Sin embargo, hay gente que hace fiestas. ¿Cierto? Es una obligación, pero no es tan fuerte. Porque si usted se reúne con su familia, a usted no va a llegar a la policía y le va a decir, vea, tome su multa. No. El dilema de usted, usted verá, se enferma, es problema suyo. ¿Sí? You can't. You can't. Meet with your family. No se puede encontrar con su familia. Sin embargo, hay gente que como que... Lo mismo pasó en la cuarentena. A usted le decían, usted no puede salir. ¿Qué? Las calles llenas. Cuando esa prohibición, cuando una prohibición indica que es decisión suya, si la hace o no, se utiliza el verbo modal can't. Pero si esa prohibición trae una consecuencia, una multa, un regaño, una penitencia, se expresa con Mustard. Cuando esa prohibición es muy fuerte, cuando esa prohibición es de malas, ¿lo hace o lo hace? ¿Qué pasa? Se expresa con Mustard. ¿Listo? Esa es la diferencia entre Mustard y can't. ¿Por qué lo expreso así? ¿Por qué les muestro las dos diferentes? Porque ustedes van a poder encontrar en internet, cuando van sus trabajos, en algunas explicaciones, porque hay algunos que buscan explicaciones, encuentran que Mustard y can't es lo mismo, sino que Mustard es más fuerte que can't. ¿Alguna duda, chicos? ¿Están aquí? ¿Están aquí? Supongo que sí. ¿Tienen alguna duda nuevamente? ¿O sea, can't no se utiliza por 500 segundos? Can't es como, ah, haga lo que quiera. La señal está ahí. No, por ejemplo, no se puede girar a la derecha. Por ejemplo, en un, ah, bueno, han ido al mi centro, al centro comercial mi centro. En el piso hay unas flechitas, ¿cierto? Que dicen, ¿por dónde tiene que caminar usted? Les pregunto, ¿ustedes la siguen? ¿Eso es una prohibición? ¿O más bien es como un consejo? Es como un consejo, ¿sí o no? Como, bueno, caminé por aquí, pero no, eso no encuentra gente que va para allá y va para acá. Lo digo porque ayer me pasó. Y yo, ay, mi vida, esas flechas van para un lado. Entonces, cuando esa prohibición no me trae una consecuencia, o sea, no me ponen multa, no me pegan, no me prohíben entrar a algún lado, se expresa con canto. Es decir, es algo, hágalo como a usted se le dé la gana, mano. Pero, cuando esa prohibición ya es fuerte, ya es de golpe, ya tiene que pagar algo, ya tiene que hacer alguna cosa para como para recuperar el daño que se hizo. Ahí sí se utilizamos. Ahora sí me entendieron con el ejemplo del mi centro. Es que en serio, hay unas flechitas, los que no han ido, hay unas flechitas. Y dice, camine por aquí, y ¡fum!, va gente en contravía. Yo también lo puedo explicar con una señal de tránsito. Por ejemplo, al lado del trebolis, hay una vía que es cerrada. ¿Cierto? Hay una vía que es cerrada. Cuando uno no conoce, cuando uno no conoce, y va en carro, ¡fum!, y llega el otro lado y ¡ah! Sin embargo, hay un letrero que dice, vía cerrada. Pero, usted verá si lo sigue o no lo sigue. Si lo sigue, ¿listo? Entonces, la diferencia entre Kant y Mostand, es que Mostand es totalmente fuerte, va a recibir un regaño, va a recibir una, 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 ¿qué?, una multa, un castigo, bueno, lo que quieran. Y, por otra parte, la palabra Kant, sirve para expresar alguna prohibición que no es totalmente prohibida. Es decir, que es decisión suya si lo hace o no. Vamos por otra parte a ver los otros versos. Ya hicimos el mismo, el primer versos. El primer versos, Mostand versus Kant. Por otra parte, tenemos el versos entre Most and Should. Bueno, entonces, en primer lugar, we use Most to talk about obligations or prohibitions. Utilizamos la palabra Most para hablar de obligaciones y de prohibiciones. Voy a poner un ejemplo, resulta que María Paula va perdiendo el año. Es un ejemplo, no van a empezar. Uy, María Paula, María Paula va perdiendo el año. coge y se reúne con Dyson. Porque eso es lo que hace, ¿no? Se reúne con Dyson y Dyson le dice, You must do your homework. Debe hacer su tarea. Es una obligación. Pero por otra parte, algo que está prohibido. Por ejemplo, resulta que nos fuimos a un parque con Sofía. Nos fuimos ahí a un parque así todo bonito, todo bello así, tin, tin, tin. Y ahí había un, una señal que era un prohibido. Estaba el pasto y estaba un pie. ¿Qué será eso? Que está prohibido pisar el prado. ¿Cierto? Pisar el, el pasto. You must walk on the grass in the park. It is forbidden. No se debe caminar en el pasto, en el parque, porque está prohibido. ¿Listo? Prohibiciones y obligaciones se expresan con la palabra must. Por otra parte, el verbo should se utiliza para dar advertencias. es decir, por ejemplo, yo estoy gordito y mucho. Me engordé más por la cuarentena. Dice Pino, mi nutricionista, y me dijo you should eat healthy food. It is good for you. Debería como comer comida saludable. es bueno para usted. Usted verá si toma mi consejo o no. Por otra parte, shouldn't. You shouldn't stay up till late. It is bad for you. Deberías, bueno, no deberías dormirte tan tarde. Eres muy, es muy malo para ti. estos que están aquí abajo con la palabra shoot son como más que todo consejos. Como lo que dice la mamá de uno. Yo le digo, usted verá si lo toma o lo deja. y uno no les hace caso y ¡pum! Entonces, chicos, la diferencia entre most y shoot es que most es para hablar de obligaciones y prohibiciones. algo que está estipulado desde un principio que el manual de convivencia, que la constitución política, que el derecho penal, que yo no sé qué. Eso más que todo es utilizado con mosto. Pero, por otra parte, si yo le doy un consejo a alguien, lo utilizo con la palabra shoot. ¿Listo? ¿Entendido, chicos? ¿Preguntas? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Es claro? Esa es la diferencia, no hay otra. Tomamos apuntes, por favor. pero que sean apuntes, no pantallazos, porque después esos pantallazos se quedan en el celular y a la media hora los borran. Ay, no, aquí yo también hago eso. ni no y y Gracias. Gracias. Entonces, vamos a ver otro, otro versus, un versus que es un poquito más sencillo, por decirlo así, y que tiene que ver con, con algo que se llama formalidad. Con algo que tiene que ver con la forma en la que yo hablo con los demás. No tanto en la forma de escritura, sino como yo me expreso hacia los demás. Hablamos de, lee el verbo modal, have to. Hay dos cositas que les tengo que decir con este have to. Bueno, ese have to que tenemos ahí es muy importante porque su conjugación es diferente en las, en los diferentes pronombres personales. Cuando yo estoy hablando. En primera persona digo ha. En segunda persona digo ha. En plurales digo ha. Cuando yo estoy hablando en tercera persona. Digo has. Es decir, cuando yo hablo de he, she, he. Por otra parte, la negación. Dice don't have to. O doesn't have to. De igual forma. Para los mismos pronombres personales. Ese es el modal verb que tiene como esa diferencia, esa connotación diferente. ¿Cómo así? Utilizamos la palabra have to, to talk about obligations. Una obligación. Police officers have to wear a uniforme. Los policías tienen que tener un uniforme. Por otra parte, we use don't have to, to say something that is not necessary. Don't have to. You don't have to pick me up. I will take a taxi. No me debe recoger, ya voy a coger un taxi. ¿Qué pasa chicos? Voy a irme otra vez por acá. Pasa, suceda y acontece que must. Y la palabra have to. Tienen lo mismo, obligaciones. Hablan de lo mismo. Sin embargo, el verbo modal must, indica un 100% de obligación. Pero la palabra have to, indica más o menos un 150% de obligación. ¿Qué significa? Que es mucho más fuerte la palabra have to. Sin embargo, sin embargo, la palabra must y la palabra have to, aunque tengan el uso de hablar de obligaciones, es más fácil y es más conocido el uso de la palabra must. Porque la palabra must es más fina, más pulida, más formal de decir una obligación. ¿Cómo así que la manera más formal? Es algo así como can y could. Si yo utilizo could, estoy siendo un poquito más fino, más bonito, más, 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 más mejor. ¿Sí? Pero cuando yo utilizo must y have to, el have to es como muy grotesco, como muy feo, muy sucio para hablar, para decir obligaciones. Por esa razón, por lo general, se utiliza la palabra must. ¿Listo? ¿Preguntas, chicos? En conclusión, la palabra must es la que más vamos a utilizar. Ya termina, dime. ¿Qué pasa, Javier? Pues, no sé, el profe de mejor internet, hasta ahorita me pude conectar. Pues, papá, te recomiendo que mires los videos, la grabación, la última grabación, porque tú estuviste toda la clase. No hay ningún inconveniente, sin embargo, pues, la idea es que te adelantes. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Listo, pues. Entonces, chicos. Eso es todo con respecto a must, con respecto a should, con respecto a have to, con respecto a can. Ahora sí, de aquí en adelante, todo es totalmente nuevo. Profe, ¿cómo así que es nuevo? Aunque, aunque por aquí, este modal verb que estamos viendo en pantalla, es parecido a uno que ya vimos, tiene una determinación diferente cuando lo utilizamos como modal verb. Vamos a hablar de cuido, en lugar de hablar en el futuro, vamos a hablar con Will, teniendo en cuenta que la palabra Will, representa un modal verb. Will is more commonly used to talk about future actions. Nonetheless, it can also be used to talk about the present when we want to make a request. It is also used in situations in which we make instant decisions. Póngame atención. Tres usos diferentes de la palabra Will. Nosotros conocemos la primera, que es hablar de acciones en futuro. Por otra parte, tenemos también, para pedir favores, to make requests. O por último, cuando tenemos que tomar decisiones instantáneas. Tres usos diferentes de Will. Primero, ya lo conocemos. Vamos a mirar a qué se refiere el propio Brian con eso de Will. Te llamaré más tarde para hablarte de acciones en futuro. I will call you later. Ejemplo número dos, para pedir favores. Will you close the window, please? Podría cerrar la ventana, por favor. Me estoy midiendo la ropa. Digo, I love that t-shirt. I will take it. Me la llevo. Una decisión instantánea. Tres usos diferentes. Future actions. Hablar de acciones en futuro. To make requests. Pedir favores. Y por último, para hablar de instant decisions. ¿Listo? Ese es el uso del Will como verbo modal. ¿Tienen alguna duda, chicos? Este verbo lo vamos a profundizar en la próxima clase. Vamos a hablar, vamos a hacer un poco más de oraciones con respecto a Will. Vamos a hablar de would. Vamos a hablar de shall. Vamos a hablar de should. De might. De may. Bueno, de todos los modal verbs que nos hacen falta. Como les digo, hoy no vamos a tener tarea porque la próxima semana vamos a hacer el, el, el pre-saber. La idea es que estén pendientes de la plataforma desde el día martes. Y el martes va a estar ese pre-saber en su respectiva plataforma. La idea, chicos, es lo siguiente. Aunque. Está en plataforma, está totalmente prohibido que usted lo haga en su casa. Si no está en clase, ¿no? Porque pues obviamente lo va a hacer en la casa. A ver. Pero pues obviamente la idea es que se desarrolle directamente en clase. No siendo más, chicos. Nos vemos dentro de 8 o 10. Feliz fin de semana. Chao. Chao.